Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí Habrá que darnos por vencidos o echarnos al camino que no hay nortes por aquí Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer Solo esperar y ver si se dé la gran bola de nieve que se levanta por doquier Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir Y ya va siendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti, seguro en ti Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar Quitarle sentinelas al parque y a la escuela por flores y sonrisas volarán Sentirse libre y suficiente al cierto y al reherente mientras se va dorando el pan Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir Y ya va siendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras y alzar otra verdad Desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia sobre la simplicidad Darles a nuestros hijos el credo y el hechizo del alma y el respaldo en el hogar Y si aún nos queda algo de tiempo, poner la cara al viento y aventurarnos a soñar Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir Y ya va siendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti Seguro en ti, seguro en ti, seguro en ti, seguro en ti